El ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, reconoce que la situación que viven los cafetaleros es crítica, con la afectación del arroyo a años anteriores y los precios se agrava más la situación. Por ello, considera que con la aprobación en la Asamblea Legislativa de la Ley para la Creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera, se espera un mayor dinamismo y reactivación de la actividad. Se trabajarán con variedades más resistentes y que mejoren la producción. Bueno, la actividad cafetalera, como de todos es sabido, está pasando por una situación muy complicada, una crisis provocada por dos cosas, un factor de reconversión que se planteó en algún momento, se hizo una inversión muy grande, los agricultores y los productores se hicieron de un crédito, eso provocó que se endeudaran, vino después el tema del arroyo y las enfermedades, eso causó una caída de la producción muy agresiva, y ahora hay un replanteamiento con el Fonaz Café para ver cómo hacemos para reconvertir el sector con variedades mucho más resistentes a la arroyo, a las enfermedades, que sean mucho más productivas, que ya está mostrando que hay una posibilidad de que las nuevas variedades produzcan casi un 30% más y ahí hay una, entonces estamos trabajando sobre eso. También, el titular precisó que se tiene que motivar a los productores a darle valor agregado al grano. Hemos estado trabajando muy de cerca con UPIAF, que es una de las organizaciones más fuertes y más grandes de la zona, donde hay una gran cantidad de productores de café, y con don Luis Román hemos estado trabajando directamente para poder estar más cerca del productor y atender sus necesidades, estamos viendo la necesidad de trasladar al productor hacia un valor agregado, no podemos seguir vendiendo productos como lo hemos estado haciendo ahora, nosotros echamos el café en un saco y lo vendemos para que alguien más haga el negocio con el tema del valor agregado, con el tema de la tasa, de la buena tasa de los productores, entonces la intención es ver cómo nosotros avanzamos con esa condición del café. El jerarca del MAC dijo que esperan pronto comenzar a trabajar con el Fonaz Café para impulsar aún más la actividad.